Esto es el desastre de las ciudades, del mundo del desarrollo. Bahías de estacionamiento sobre las banquetas. No tenemos tiempo de ir en los detalles, pero solo quiero decirles que a mí casi me tumban. Yo tenía el pelo negro antes de esta pelea. Porque tocaba ampliar las banquetas, después hablamos de la justificación, pero básicamente las banquetas son parientes, es de los parques. Uno no puede decirles que hay suficiente espacio para pasar. Decir que en una banqueta hay suficiente espacio para pasar, es que las banquetas no son para pasar, son para conversar, para jugar, para darse besos. Entonces decir que en la banqueta hay suficiente espacio para pasar, equivale a decir que en el parque, podríamos volver al parque, en la plaza principal, un estacionamiento al aire libre, siempre y cuando hayamos suficiente espacio entre los carros para que pase la gente. Son cosas que no se pueden medir, se sienten en el alma. Entonces ese es el tipo de cosas que hicimos en Bogotá, pero bueno, muy rápidamente, en otras ciudades del mundo, donde las banquetas es el factor crítico. Si hay un solo factor, quitar todas las vallas de estacionamiento y hacer banquetas más amplias, yo creo que si hay una sola cosa que uno va a hacer en las ciudades, ese es el elemento más importante. Bueno, rápidamente, banquetas como en Londres o el Campo Silicio, ¿qué tal que le dijéramos a los franceses? Señores franceses, ¿cómo son de burros? Porque hay suficiente espacio para hacer vallas de estacionamiento y además sobra espacio para que pase la gente. ¿Ustedes creen que los campos de licio serán igualmente atractivos? Entonces, aún los constructores privados comenzaron a hacer banquetas bien hechas, voy a ir rápidamente, no tenemos tiempo de pasar por acá, pero comercio, hay que mezclar el comercio con lo residencial para que la gente pueda ir a comprar el pan. Y además, en Nueva York o en París, fueron apartamentos de 10 millones de dólares encima de un abasto. Aquí tenemos en los países de América Latina como una histeria anticomercio porque pensamos que el comercio acaba con lo residencial, pero lo que acaba con lo residencial no es el comercio, es que frente al comercio hagamos vallas de estacionamiento encima de la banqueta o que hagamos un aviso horrible. El aviso, lo que daña el sector no es el comercio, es el aviso o el estacionamiento frente al comercio. En las calles más comerciales del mundo, ustedes ven que no se deterioran, la quinta avenida, la vía Serrano, en fin, no tenemos tiempo de nuevo, llame a Gabriel a mi vida y me regalo. Estacionamiento al aire libre, los parques, la importancia de los parques, factor crítico, los parques, mire esta es otra foto interesante, la foto siguiente es la misma que esta, el espacio de los niños, el espacio de los carros. ¿Qué hacemos primero? Acuérdense que México tiene el doble de ingreso per cápita de Colombia, ¿no? Pero ¿qué hacemos primero? ¿El parque o la pavimentación de los carros? Fíjense esta foto, la banqueta es amplia de calidad, el parque de los niños y la pavimentación se hace después. Obviamente en esos barrios pobres muy poca gente tiene carro, de todas maneras, ¿no? Pero... Parques, parques son cruciales. Yo diría que hacia el futuro, el acceso al verde es el factor más crítico de la inclusión. Algo gravísimo de esos desarrollos que están haciendo en México en las afueras es que no hacen un solo metro cuadrado de cesión de parque público. Lo que dejan son los jardincitos interiores, pero parques públicos donde se integren ricos, pobres, gente de toda la región, eso no existe. No está dejándose nada. Bueno, el Central Park de Nueva York lo menciono porque a diferencia de los parques europeos no fue hecho por los reyes ni los nobles, sino que lo hizo una democracia, cuando Nueva York era mucho más pobre que cualquier ciudad mexicana, en 1870. Y ese es el tipo de visión de futuro que se tuvo. Termino, ya voy a terminar, ya voy a terminar rápidamente. Yo cuando vuelo encima de Ciudad de México, yo veo cientos de kilómetros de canales de drenaje. Uno los ve por todos lados. Si solamente junto a esos canales de drenaje hubiera una infraestructura peatonal de bicicletas, con solo eso se tendría una red espectacular de vías peatonales y bicicletas de cientos de kilómetros por toda Ciudad de México. Miro que puede ser un canal para mejorar la vida a la gente. Un pequeño canal de drenaje. Nosotros no tenemos mar ni nada de impresionante. El turismo. El turismo es peatonal. La gente lo que quiere hacer cuando va de turismo es caminar y ver gente. Caminar y ver gente. Ustedes los invito a que vengan a las revistas de turismo en los aviones o cualquier revista de turismo y verán que no encuentran un carro en una foto. Entonces, incluso en Disney, en el paraíso de los carros, los estudios muestran que la gente pasa solo 3% del tiempo en los juegos y atracciones. El resto del tiempo está, es caminando en una ciudad peatonal o en fila, ¿no? Las bicicletas, bicicletas y esto ya hace fin lo que hacen las bicicletas. A mí la universidad en Holanda, las universidades, miren cómo es un país más rico que los Estados Unidos, las bicicletas son importantes. Un clima como el de las mayores ciudades mexicanas, que es maravilloso, seco, en Bogotá yo de todo el tiempo. Nosotros hicimos una red que va en 300 kilómetros, 350 kilómetros. Entonces, es muy importante para construir igualdad, porque una ciclovía protegida lo que muestra es que un ciudadano en una bicicleta de 30 dólares es igual de importante al que en un carro de 30 mil dólares. Construye igualdad. Es lo mismo que el sistema de buses. El sistema de buses con carril exclusivo es un símbolo muy poderoso que la democracia funciona de verdad y que el interés general prevalece sobre el particular. Y todo eso va construyendo la legitimidad que ayuda a que se mejore la seguridad. No tenemos tiempo, pero esto es el día voy a terminar. Solamente esa es la última. Yo, como he hablado de todo esto, de que es importante reducir el uso del carro, entonces parece que esto fuera algo, una propuesta loca de un hippie o de un comunista, de que hay ciudades sin carros. Pero yo les aseguro que si le preguntamos, y esta es la última, no hay más. Si le preguntamos a los jóvenes, a los más brillantes estudiantes de universitarios de México, de las mejores universidades de México, si ellos quisieran irse a vivir unos 2, 3, 4 años después de graduarse a París, Nueva York, Zurich, Londres, seguramente la inmensa mayoría sería de cabeza a una vida sin carro, absolutamente peatonal, de manera que cuando estamos hablando de esto no son ideas y utopías locas. Hoy ya, las ciudades más deseables en el mundo, donde está el metro cuadrado más costoso de edificaciones en el mundo, ya son ciudades fundamentalmente peatonales, donde la gente se mueve en ese transporte público, ricos y pobres, donde ricos y pobres van a los parques y demás. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.